El núcleo tiene 20 protones y 20 neutrones, tiene 4 capas que tienen 20 electrones, su número atómico es 20 y su peso atómico es 40, su símbolo es CEA. Este es mi esquema atómico del magnesio, su número atómico es 12, su peso atómico es 24, el núcleo tiene 12 electrones y 12 protones, consiste de 3 capas, la capa 1, la K, tiene 2 electrones, la capa 2, que es la N, consiste de 8 electrones, la capa 3, que es la M, consiste de 2 electrones y esa es su valencia del magnesio. Este es el núcleo de magnesio, tiene un núcleo donde tiene 12 protones y 12 electrones, la primera capa tiene 12 electrones, la primera capa tiene 8 electrones y la tercera tiene 12 electrones. Buenos días compañeras, buenos días profesora. Unos son los óxidos ácidos no metálicos, que son los óxidos ácidos o anígricos, son compostos binarios formados por la combinación de 1 metal más 1 oxígeno que dan como resultado 1 óxido agro metálico que en este caso sería 1 anígrico. yo voy a exponer acerca del TELUR que en la fórmula molecular o global es el intercambio de valencia por ejemplo el del óxido cambia la valencia del TELUR que sería más 2 y el TELUR cambia la valencia de más 6 como son valencias puras eso se simplifica quedando con el TELUR con solo una sola valencia que se sobreentiende y el 6 se simplifica que quedaría en un 3 la nomenclatura clásica para esta nomenclatura utilizo los prefijos tipo oso ico, oso y perigo como tiene la valencia de más 6 utilizo el prefijo ico que sería anídrido, temúrico para la nomenclatura de IUPAC utilizamos los prefijos mono, di, tri, tetra, entra exa y eta en este caso tienen la valencia de más 3 que sería trióxido del TELUR en la nomenclatura de esto utilizamos como nombre genérico óxido seguido del nombre de la metal y seguido también de la valencia que en este caso se la pone en números humanos en la ecuación química para equilibrar una ecuación en la ecuación química el primer miembro tiene que tener la misma cantidad de átomos que el nudo miembro para equilibrar una ecuación química utilizamos números grandes denominados precientes la fórmula desarrollada esta fórmula me la paso según la fórmula molecular o global que el TELUR tiene la valencia de más 6 y con los 3 oxígenos que serían aquí 1, 2, 3 y pongo 2 guiones a cada lado que constan de tener 6 guiones o raíces buenos días profesor a los 10 compañeros de hidróxido férmico aquí la fórmula molecular es FE con oxidrilos lo primero que se hace la fórmula molecular es intercambiar valencias F FE que es pérdico tiene la valencia de más 3 entonces se va al oxidrilo y oxidrilo tiene la valencia de más 1 la nomenclatura clásica es poner hidróxido la nomenclatura sistemática de UPAC es trióxido hidróxido de hierro de hierro la nomenclatura de stop hidróxido de hierro que se pone en la de 3 en números romanos como aquí se ve 3 en números romanos la fórmula la fórmula desarrollada la fórmula desarrollada consiste en como tenemos una FE que significa férrico se pone 1 después como tenemos óxido tenemos 3 entonces se ponen 3 óxidos y hidróxido hidróxido se pone 3 porque se está igual que la valencia la valencia es 3 la nomenclatura es monóxido de rubidio en la fórmula molecular aquí el rubidio tiene valencia más 1 y el oxígeno 2 se intercambia valencia este queda el 1 y rubidio queda el 2 la ecuación química es rubidio más oxígeno es igual a la a la fórmula molecular y se iguala con coeficientes en la fórmula desarrollada ponemos aquí nos embasamos a esto aquí tenemos un oxígeno y dos ubidios primeramente fórmula molecular la fórmula molecular se basa en el fenomenclatura clásica que es ácido perclórico el ácido perclórico tiene de valencia más pierna tiene 1 porque es el glógeno y par cuando es par el glógeno tiene 2 entonces el glógeno y los hidrógenos se suman y entonces se simplifican y entonces el 1 tiene 4 la fórmula desarrollada la fórmula desarrollada se basa en la fórmula molecular también que tiene un hidrógeno y un glógeno y un 4 y un 4 y un 4 buenos días compañeros buenos días profesora yo aquí adelante voy a escoger yo sería por favor porque de lo que voy a exponer sobre los anídridos ¿cómo tenemos los anídridos? los anídridos los tenemos de la combinación de un metal máximo exacto de como ven aquí aunque no pueden verlo es tan muy chiquita aquí tengo mi carbonón con mi octubre y se lo simplifica primero ponemos como siempre el papel de valencia 2 ahora mi carbonón tiene de valencia 4 aquí ahora no cambiamos siempre la casualidad que tenemos que intercambiar y aquí está intercambiado y simplificado lo que se puede simplificar ahora voy a explicarles cómo hice la fórmula de la nomenclatura de IUPAC la nomenclatura de IUPAC hice en relación a la fórmula global porque es el termino carbono 1 y óxido sería dióxido de carbono que tiene 2 2 dióxido la nomenclatura de esto es igual en relación a la fórmula global la hice que es carbono y también carbono óxido de carbono 4 es un fórmula pico carbónico 4 la ecuación química igual me va a ser ¡Gracias!